Hola a todos amigos. Nuestro cortador de raviolis está diseñado para ahorrarte tiempo y esfuerzo en la cocina. El cortapastas de latón es resistente y duradero, mientras que el mango de madera natural proporciona un agarre cómodo y le da un toque de elegancia a la cocina. Con tantas opciones para elegir, puedes crear una gran variedad de formas y tamaños de raviolis para adaptarte a cualquier receta u ocasión. Nuestro cortador de pasta está fabricado en Italia por expertos artesanos orgullosos de su oficio. Desde Italia con amor.